No, no esta mañana Tirin, tirin, tin, tin Tirin, tirin, tin, tin Nos llaman recreo Tirin, tirin, tin, tin Nos llaman la mesa Tirin, tirin, tin, tin Solo esta mañana Tirin, tirin, tin, tin Nos llaman recreo Tirin, tirin, tin, tin Nos llaman la mesa Tirin, tirin, tin, tin Tirin, tirin, tin, tin Solo esta mañana Tirin, tirin, tin, tin Nos llaman recreo Tirin, tirin, tin, tin Tirin, tirin, tin, tin No llama a la mesa